Hola amigos, bienvenidos a este viaje musical y también por nuestras raíces folclóricas en Sonidos de Mi Tierra. Esta oportunidad para reencontrarnos cada semana y precisamente conocer nuestras raíces. Les saluda Débora Tornel y en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de la raíz de la palabra folclor y también algunos sones muy representativos de nuestro país. ¡Comenzamos! La composición de Carave Tapatío Tiene sus orígenes en el jarabe gitano, el cual es un baile del siglo XV originario de Andalucía, España y el cual llegó a México después de la conquista. Sin embargo, el zapateado español también incluyó ese toque de la picardía mexicana junto con otros movimientos de danzas indígenas. Según el INAH, durante la independencia, el jarabe se volvió un símbolo de la libertad e identidad para los mexicanos pues se le consideraba un acto de rebeldía hacia la colonia. La versión actual del jarabe tapatío pertenece al músico jalisciense José de Jesús González Rubio quien fusionó distintos sones de la República Mexicana. Hay dos versiones acerca del nombre. En la primera también se cuenta que la palabra jarabe viene del árabe sharab que significa mezcla de hierbas y esencias, la cual hace alusión a la composición que se está conformando por distintos sones como son de la tole, son del palomo y la diana. La segunda versión refiere a que se llamó jarabe por la dulzura que representan las parejas al bailar. ¡Aplausos! 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 La Pelea de Gallos es una pieza musical compuesta por Juan Garrido a mediados de la década de los cuarentas. Es un bello son donde se hace referencia a una de las actividades populares entre los visitantes a la Feria de San Marcos. Las mujeres usan faldas largas con colores vivos y los hombres usan traje de charro, que es comúnmente oscuro. Los hombres acompañan la alegría con saltos y piruetas, evocando a los gallos. Con el paso de los años, esta canción fue adoptada como el himno popular de Aguascalientes, además de sentido de pertenencia. ¡Aplausos! A la Feria de San Marcos, del Merito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón. Y lo traen bajo del brazo, al solar de la partida, pa' jugarse hasta la vida con la fe de un espolón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con los charros de dinero y los gritos de un gritón. Retosándonos el gusto, no se sienten ni las horas con tequila y cantadoras, que son puro corazón. Viva Aguascalientes, viva que su fe es su primo. Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas cerradas, acentriando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos, temblorosos de coraje, no hay ninguno que se traje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes, aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues hay ganas de pelear. El hecho que cae el giro, con el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado, que se pone ya a cantar. Ay, que es la bonita, que hace el alma grita, por todas sus fuerzas. Viva Aguascalientes, viva que su fe es su primo. La danza folclórica mexicana es una representación del folclor mexicano. En ella se reflejan ritos, cultura y tradiciones. Desde antes de la llegada de los españoles, para los pueblos que habitaban en México, la danza ritual era parte importante de la vida cotidiana. Chiapas es uno de los estados con costumbres muy arraigadas y que se divide en varios municipios, demarcados por el grupo indígena predominante. Precisamente por esa división étnica y territorial, el folclor chapaneco es amplio y variado, e incluye estilos remincientes de antiguos rituales mayas que han logrado sobrevivir hasta el presente. Algunos de los bailes de este repertorio tienden a imitar ya sea movimientos o sonidos de animales silvestres, mientras que otros representan ceremoniales religiosos precisamente afinados a la religión. El estilo tradicional chapaneco, a modo del son, característico del resto del folclor mexicano que envuelve zapateados y coreografías por parejas. El estilo tradicional chapaneco, a modo del sonido de animales silvestres, el estilo tradicional chapaneco, a modo del sonido de animales silvestres, lauki de animales silvestres, ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que somos malditos, eso es nomás por hablar, somos hembras que cumplimos, no nos sabemos rajar. Y el que ha nacido en América, orgulloso de lluesa, como el que nació en tequila, baladeando su mezcal. Pa' caballos San Miguel, mariachis de Calitlán, y pa' mujeres bonitas, por los nuevos de Calitlán. ¡Ja, ja, ja! Pescándome la pasé, hasta que creció el chiquillo de quien yo me enamoré. Ya me voy para la barca, y me voy para Ocotlán, pa' desviarme a Totonilco, y de la vida gozar. Lo bonito de Jalisco. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!